... Saludos, muy buenos días, bienvenidos al Mirador en este martes 1 de octubre. Arrancamos este programa dentro de nuestras mañanas en directo en Onda Cádiz Televisión y lo hacemos celebrando el Día Internacional de las Personas Mayores. Este 1 de octubre las personas mayores de Cádiz tendrán la oportunidad de hacer diferentes actividades promovidas por el Ayuntamiento gaditano. Ayer, por ejemplo, hicieron una visita guiada al Castillo de San Sebastián. Hoy van a estar visitando durante la mañana al conjunto arqueológico de Baelo Claudia, luego eran a Béjar de la Frontera. Mañana irán al Teatro Romano a cargo del Grupo Animarte. El jueves por la tarde disfrutarán de una convivencia y baile en el Baluarte de los Mártires. Y todas las personas mayores de 60 años residentes en la ciudad de Cádiz que quieran participar pueden solicitarlo a través del teléfono 956-205-872. Y como ven en las imágenes, si hay una entidad que vela también por las personas mayores, esa es Cruz Roja, dentro de uno de sus programas específicos dedicados a este sector de la sociedad. La organización apuesta por una intervención con personas mayores desde la proximidad para que estas personas permanezcan en su entorno habitual. El voluntariado los acompaña en situaciones de soledad, realizan actividades saludables con el objetivo de reforzar su autonomía y situaciones de dependencia. Vamos a hablar, la tenemos al teléfono con Sonia Pinteño, responsable de Mayores de Cruz Roja en Cádiz. Sonia, muy buenos días, gracias por acompañarnos un ratito a través del teléfono, porque sé que estáis muy ocupados. Y bueno, una de las imágenes que estamos viendo es el programa Bajemos a la Calle, realizado por Cruz Roja, el acompañamiento de bajar a la calle, de acompañarlos. ¿Es tan importante lo que hacéis con las personas mayores, Sonia? Hola. En primer lugar, daros los buenos días y las gracias por que hagáis mención a Cruz Roja dentro de nuestro papel que realizamos en la sociedad con el colectivo de personas mayores. Pues toda aquella actividad que se haga en prueba a otra persona siempre reporta un beneficio, sobre todo a las personas mayores, cuyos ya problemas, los problemas más identificados, que son los propios problemas de la edad, los problemas asociados a su edad avanzada. Se presentan también problemas de movilidad, en el cual intervenimos desde el proyecto que acabas de mencionar, proyecto de Bajemos a la Calle, que está financiado por nuestro Ayuntamiento de Cádiz. Bueno, es tan importante que las personas mayores, sobre todo sabemos que en Cádiz, como en cualquier núcleo o casco histórico de la ciudad, donde hay edificios más antiguos, donde no hay ascensores, hay muchas escaleras y las personas se van haciendo mayores y tienen muchísimas dificultades para bajar a la calle. Si miramos las cifras, son muchísimas las personas que no bajan en días, en meses a la calle. Sí, exactamente. Y vamos, las personas mayores, debido a las infraestructuras de su edificio, casi como que venían viviendo una pandemia muchísimo antes. Habían estado y estaban aislados socialmente prácticamente porque no podían bajar a su barrio, no podían bajar las escaleras, bien por no tener ascensor, bien por las condiciones de las propias escaleras, y todo esto se le suma. Todo lo que esta falta de poder relacionarse con su medio le puede ocasionar, como es la soledad, un sentimiento tan invisible y que también afecta muchísimo a la salud emocional. A través del proyecto Bajamos a la Calle, precisamente quiero hacer mención a él, porque ayer tuvimos una actividad donde pudimos contar con la presencia de nuestra concejala de salud, Gloria Bazán, la concejala del mayor, Virginia Martín, y el teniente alcalde Pablo, y pudieron presenciar cómo desde Cruz Roja se puede ayudar a estas personas a bajar a la calle. Concretamente bajamos a una vecina, Manuela, que llevaba ocho años sin salir a la calle, y gracias a este programa, Manuela tiene su salida periódica, casi siempre suelen ser quincenales, y pudimos disfrutar ayer, en conmemoración también del Día del Mayor, de una visita a la exposición fenicia que hay en el espacio entre catedrales. Fue un día, una jornada muy divertida, donde también pudimos contar con la presencia de muchos más usuarios de la zona, y la corporación local pudo ver de cerca cuál es la problemática a la cual están ellos pudiendo también ayudar a través de este programa. Bueno, además se veían muy entusiasmados a estas personas que veían esta exposición, conocían también nuestra historia, se hacen partícipes de lo que está ocurriendo en el día a día en nuestra ciudad, porque el aislamiento es lo peor que hay para la vida cotidiana, y no por ser mayor hay que estar aislados ni dejar olvidadas a estas personas, que lamentablemente las personas mayores siguen siendo uno de los sectores más olvidados, y hay que tenerlo muy en cuenta, ellos son el pilar de nuestra vida. Claro, y sobre todo poder retomar el contacto con su barrio, con su frutería, con su gente, con sus vecinos, que sus vecinos vuelvan a ver a estas personas pasear por la calle, bien de sus familiares o bien a lo mejor de personas voluntarias de nuestra institución, pero que recobren las costumbres como las de ir a tomarse un cafelito al lado de su esquina, a darse sus pasos. Tenemos una señora que hace especial, le da muchísima importancia a que todos los martes la podemos bajar y queda con su hija para dar una vuelta por la caleta. Ha habido circunstancias muy especiales en las que hemos podido bajar a una persona para que pudiera asistir a la boda de su hija. Y también, muy importante, que una mamá pudiera volver a retomar el contacto con su hijo. Este padecía la polio desde muy pequeñito, ¿vale? Y entonces él terminó en silla de ruedas, su mamá vivía en un tercer piso, segundo piso, perdón, sin ascensor, ¿vale? Y gracias al programa de Bajemos a la Calle, pues quedan para tomarse su cafelito y desayunar por la mañana. Sonia, un llamamiento a aquellas personas que quieran ser partícipes de esta gran labor en Cruz Roja de ser voluntario o voluntaria, ¿qué tienen que hacer? Mira, pues nosotros ahora mismo y en esta semana, que es la del Día de las Personas Mayores, queremos hacer una gran mención y agradecimiento a aquellas personas voluntarias que son mayores de 65 años, que son personas mayores también y que aportan su tiempo en dedicárselo a sus personas iguales, que están más concienciados y son más sensibles a las problemáticas que las personas mayores de nuestra ciudad presentan. Nos apoyan en clases, en talleres de estimulación cognitiva, nos apoyan en talleres de labores, nos apoyan en talleres de manualidades, en visitas, en visitas culturales, en acompañamiento emocional a aquellas personas que sienten soledad y aislamiento involuntario, nos apoyan en todo y nos fallan. El voluntariado mayor de 65 años… Bueno, nosotros podemos decir que, gracias a Dios, no nos falla ninguna persona voluntaria, pero el voluntariado mayor de 65 años interioriza en su vida la rutina de ser voluntario y lleva rajas y tablas, no nos falta y está muy comprometido con el colectivo de personas mayores. Entonces, aprovecho también para dar mi agradecimiento a todas aquellas personas voluntarias con las que contamos, que son mayores de 65 años, que no son pocas. Pues sí, nuestro agradecimiento también desde aquí, desde Onda Cade Televisión, esta admiración por este gran equipo que formáis y que ayudáis a estas personas a formar parte de la sociedad del día a día, que no queden aplazados ni en soledad, que es lo peor que puede sufrir una persona mayor. Muchas gracias, Sonia, gracias por este ratito. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Josefina Junqueras, que es la invitada que tenemos aquí en el plató, o seguramente pensar a estas personas mayores que están en sus casas, antes de llegar a esta situación, Josefina, se pueden hacer también muchas cosas, participar en la cultura activa de la ciudad. No hay edad, por ejemplo, para formar parte de esta coral maravillosa que tenéis en la Universidad de Cádiz. No hay edad y la prueba está aquí. Yo también me considero una persona mayor y una persona jubilada y una persona que, bueno, estamos haciendo muchas cosas. Y animar a las personas mayores a que hagan actividades. Bueno, yo siempre animaría a cualquier persona, sobre todo las personas mayores, que salgan de su casa, que se relacionen, que tengan un lugar donde ir, un centro, donde hablar, donde hacer actividades de cualquier tipo, lectura, juegos, cartas, dominó, ganchillo, lo que sea. Es que es lo que sea. Y ahora también se hace danza. El pilates, la danza. Pilates. Eso es extraordinario. Pero sobre todo lo que es extraordinario, como tú sabes, es la relación humana. El poder hablar, el poder estar en contacto con personas de, bueno, una edad no siempre similar. Pueden ser personas jóvenes que aportan mucha energía y mucha calidad a la vida de las personas mayores. Y que haya mezcla de edades en un grupo, en una entidad, en una organización. Así ocurre en la Coral de la Universidad. Hay jovencitas cantando con nosotros y hay personas que tienen mi edad y algo mayores que yo también. O sea, y somos personas, como decía, vamos a poner el tope en la jubilación, pues jubiladas. Hay muchas. Bueno, la Coral de la UCA, que, bueno, qué éxito tan grande, la Coral y la Orquesta. Esos son ensayos nuestros. Sí, son ensayos. Sí, ahí estamos. Y qué escrito tan grande lo que pasó en el Teatro Falla, con esa zarzuela, esa participación de diferentes grupos y lo que queda por venir, porque el programa es amplio de actividades. Josefina, ¿en qué momento se encuentra? Bueno, hay que decir que Josefina es la presidenta de la Coral y de la Orquesta. ¿Y en qué momento se encuentra ahora mismo este grupo, podríamos decir? Mira, estamos en un momento muy importante. En un momento, se dice, momento dulce, pero con mucha dulzura y con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Todo eso lo estamos consiguiendo a base de estudio, de ensayos, de preparación, de aprendizaje. Hemos tenido cursos de verano durante dos sesiones, 15 días. Hemos estado en el mes de julio yendo a las aulas de la Universidad de Cádiz para formarnos. Luego tenemos todas las semanas entre cuatro y seis horas de ensayo. Y, bueno, como es una actividad gozosa, porque la verdad es que no se nos apea a veces la sonrisa de los labios, porque nos gusta cantar y nos gusta interpretar el repertorio que nuestro director, Juan Manuel Pérez Madueño, ha seleccionado con muchísimo tino. Mira, es que este último repertorio, el de la zarzuela, que estrenamos hace cuatro días en el teatro falla, ha sido cuidadosamente elegido y ha sido una continuidad del repertorio que hicimos el año pasado con la corte de Faraón, no sé si recuerdas. Y sabemos que el teatro se llena, la gente le gusta y además lo demandan, nos lo solicitan, nos lo piden, nos ven por la calle y nos dicen, oye, la zarzuela es que es importante porque aquí hay un sector muy amplio del público al que le gusta y un sector que no conoce que de esta manera se puede acercar a nuestra ópera nacional. Porque decir género chico, yo creo que eso ya se ha contado aquí, ¿no? Habrá, Juan Manuel habló el otro día, género chico solamente es género chico no porque sea un género menor, sino porque es un género más corto que la ópera. O sea, en vez de durar tres horas, las zarzuelas que se hacen a partir del 68, 1868 y tal, se acortan en el tiempo y duran una hora, hora y cuarto, más o menos, zarzuelas en un acto, en dos, en tres, eso es el género chico, pero es nuestra ópera y lo digo además sin ningún tipo de complejo porque tenemos unos maestros extraordinarios, compositores. Habría que darle más posibilidades y más difusión porque, claro, grupos como estos lo hacen posible, pero como bien decías el otro día habló en nuestro programa Traspunte, el director de la Coral, y nos comentaba eso, ¿no? Que todavía cuesta que muchas ciudades llamen a grupos como estos para interpretar a Zarzuela y que están luchando mucho, sin embargo, cuando el público se engancha y descubre que esto existe, que se puede seguir poniendo en escena, se hacen adictos, quiero decir, que les encanta. Es que les encanta, ¿sabes por qué? Porque nosotros, los que tenemos una edad, mira, a propósito de celebrar lo que estamos celebrando hoy, el Día del Mayor, tenemos una sensibilidad muy acusada, ¿por qué hemos escuchado Zarzuela desde niños? Porque nuestros padres, porque nuestros abuelos, pues era lo que cantaban, y entonces te voy a contar una anécdota del domingo, el domingo, cuando el tenor empieza a cantar mi aldea de los gavilanes, obra del maestro Jacinto Guerrero, estábamos todos con el corazón en un puño y entonces veo a mi derecha una compañera con las lágrimas, yo misma se me llenaron los ojos de lágrimas y en la salida del teatro, cuando ya habíamos terminado, había varias personas que estaban llorando, emocionadas, porque les traía en esa obra en concreto y en las demás también, pero en la de mi aldea, que es como un himno, me dice una compañera nuestra de la coral, que es venezolana, fincada aquí en España, dice, es que los gavilanes, y en concreto este área, es en América Latina un himno nacional, la conoce todo el mundo, lo mismo que todos podemos cantar, no sé, Guadalajara, Guadalajara, y todo el mundo conoce esas canciones mexicanas, lo mismo ocurre con los gavilanes, ¿qué quieres que te diga? Es que más no se puede pedir, ¿no? Totalmente. Estábamos todos emocionados, estábamos muy concentrados, porque claro, el trabajo nunca es perfecto, y somos conscientes de las limitaciones. Bueno, pero eso lo percibís vosotros los artistas en el escenario, quien os ve, quien os ve le parece perfecto, porque además, como se sabe en este tipo de interpretaciones, esto es un grupo, y aquí no es una persona sola quien lleva esto, depende de una persona, esto tiene que ser un trabajo en equipo, en grupo, como decías, es algo más que cantar o tocar, es una familia. Sí, ahí en las imágenes que estamos viendo, estamos en un ensayo en abierto, tres días antes de actuar en el Teatro Falla. Siempre queremos mostrar al aula de mayores, que son muchos los alumnos que pasan por las aulas de la UCA, el programa prácticamente entero. Con unas breves explicaciones queda su director, Juan Manuel Pérez Madueño, ahí lo tenemos dirigiendo, y nosotros les mostramos lo que vamos después a cantar en el teatro, porque nos parece importante esa labor didáctica, que entra dentro de los objetivos de la coral. O sea, la coral no solo se prepara para actuar en un teatro, sea el Villa Marta, el nuestro, el Gran Teatro Falla, sino que queremos que grupos y sectores amplísimos de personas acudan al ensayo al abierto, por supuesto, totalmente. Para aprender y tener esa formación también. Y tener ese contacto, sí. Totalmente. Bueno, hay otra actuación ya en Zona Franca, ¿no?, próxima, de la que no hemos hablado todavía, cuéntame. Ya mismo, es el domingo. Es este domingo a las 7 de la tarde en el Palacio de Congresos. Es entrada gratuita. Es un programa precioso. Es la presentación en solitario de la Orquesta de la UCA. En este caso, la coral no actúa. Es solamente la orquesta dirigida por Juan Manuel Pérez Madueño. Mira, con un programa que se ha elaborado, como es el 95 aniversario de la Zona Franca, bueno, pues teniendo en cuenta la época de Cádiz de hace 95, pongamos que 100 años, los compositores que estaban en aquel momento escribiendo, planteando sus obras, y algunos otros que han tocado temas como, por ejemplo, el mar. Las zonas francas suelen situarse en la orilla del mar. Entonces, el mar, el viento, el levante, el poniente, la tempestad, y la industria que genera el establecimiento de la Zona Franca, por ejemplo, en nuestra ciudad, es muy importante. Y todo esto, de alguna manera, tiene un reflejo en la música. Este es el hilo conductor de todas las obras que se van a interpretar el domingo. Mira, empezamos con Antonio Vivaldi, que es anterior, evidentemente, con la tempestad y mare, que se llama la obra. Es una tormenta en el océano que emula las tormentas de dentro de nosotros, las tormentas del alma, las tormentas íntimas, que necesitamos a veces... El tormento, que llamamos el masculino. Es verdad, tormentas y tormentos, que los grandes saben expresar a través de su obra, los artistas. En este caso, Vivaldi, a través de la música. Otros pintores atormentados lo expresan a través de sus obras, del lienzo, y no digamos los escritores, ¿no? Entonces, esa obra, Juan Manuel con mucho tino la ha elegido para que sea interpretada. Después hay un segundo autor, que es Samuel Barber, que en el año 1929, pues compone una serenade, que también, en este caso, ya el propio título. Es un poquito más, digamos, más calma, más tranquila, cuando la tempestad amaina y viene la calma. Luego tenemos otra vez el impulso de la nueva música de Richard Wagner, que entonces, bueno, es una época de renovación que lleva al teatro, a la ópera. Richard Wagner, y entonces nosotros queremos también, en Siegfried Glied, y la canción de Siegfried, poner de manifiesto en el programa. Y luego viene el español, no nos hemos olvidado, por supuesto, del maestro Joaquín Rodrigo. Joaquín Rodrigo, mira, son dos miniaturas andaluzas. Son del año también 1929 y son una preciosidad auténtica. Ya solo por los sones, nosotros identificamos que es algo muy nacionalista, que es algo muy nuestro, muy andaluz, porque rememora la época del romanticismo. Son dos piezas cortitas, que entre las dos son unos nueve minutos, y como al maestro Rodrigo, que como sabemos, aparte de todo, él era experto en tocar la guitarra, el concierto de Aranjuez, quizás sea su obra más conocida y más famosa. No interpretamos el concierto de Aranjuez, ni la fantasía para un gentil hombre, interpretamos estas dos piezas españolas. Podemos seguir hablando, nos quedan dos autores más, como Mendelssohn, a una obra preciosa también, en este caso 1830, ahí sí que es en pleno romanticismo, que se titula Las Hébridas. Es un poema sinfónico marino, concebido para dar relieve a esas islas, al norte de Escocia, las Islas Hébridas, que son más de 70 islas, aunque estén muy pocas habitadas. Son tierras bañadas por el mar, el mismo mar de Cádiz. Entonces, de ahí vemos la conexión de los autores, el mar, el romanticismo, que en Cádiz también tiene su inicio, su desarrollo, como Cecilia Valdefabri, Las Tertulias, que se hacían aquí en su casa. Fernan Caballero. Es una mezcla maravillosa de autores extranjeros, europeos, El maestro Rodrigo, El mar, El viento, La tempestad... Y al alcance de todo, Regina, qué bonito. Qué bonito. Nos queda muy poco tiempo, pero en dos minutitos, hoy menos, vamos a hacer un llamamiento a ese apoyo que necesita siempre la coral y esta nueva orquesta fundamental para el desarrollo cultural, promover la cultura, la formación, la música, rescatar nuestra historia de la música, y que nos hace falta. Nos hace falta, nos hace falta el apoyo del público. Nosotros nos esforzamos al máximo para darle lo mejor. Esta orquesta recién nacida ha sido un acontecimiento en Cádiz gracias al apoyo de las instituciones, la universidad, el ayuntamiento, también Diputación, también Zona Franca, también la autoridad marítima de la Bahía de Cádiz, autoridad portuaria, en este se llama, ¿no? El diario, el propio periódico de la ciudad, Diario de Cádiz, nos están, de alguna manera, apoyando, arropando, para que pueda llegar, no solamente a Cádiz, sino a toda la provincia, si salimos, pues mucho mejor. ¿Cuál es el apoyo? Que asistan a los conciertos, que nos animen con sus aplausos, que en este caso, el de la Zona Franca, es gratuito en el Palacio de Congresos, y hablaremos, hablaremos próximamente, de otro que tendrá lugar para homenajear al sabio Benot, pero como ya es otro tema, otros autores, y otro mes, lo vamos a dejar ahí, pero que lo estamos preparando, al igual que el concierto de la próxima de Navidad, en el oratorio de Navidad. Esos proyectos ya no son proyectos, están proyectándose en los ensayos que cada día hacemos, y cada tarde, durante dos, tres horas, la Coral de la UCAS. Pues muchísimas gracias, un placer, como siempre. Y gracias a vosotros, y gracias por estar aquí, por poder presentar al público, a los gaditanos, este programa, que seguro, seguro, les va a gustar. Pues así sea. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa, llega nuestro compañero Enrique Miranda, con este apartado que hacemos esta semana, dedicado a Alcances, y después Juan Muñoz, porque va a hablar de teatro, un teatro que se hace en el Instituto El Drago. No se vayan, quédense con nosotros. Continuamos con el Mirador de hoy, martes, dando la bienvenida a este mes, octubre. Entramos en los dos dígitos del año, ya estamos en el mes 10, es decir, que en un visto y no visto ventilaremos el 24, aunque eso sí, disfrutaremos de este año que aún nos queda de la mejor manera posible. Y si puede ser con salud, que es lo más importante que hay en la vida, las temperaturas altas, ya saben, que estamos todavía con esos colos del veranillo de San Miguel, aunque parece ser que en breve, bueno, pues entrará un tiempo más apropiado en esta fecha y estación del año. Bueno, estamos ya con nuestra sección dedicada a Alcances en este Mirador y ya saben que se están sucediendo todas las acciones en torno a este Festival de Cine Documentales, por esto que hemos invitado y agradecemos muchísimo de su presencia en este plató y en este programa el Mirador a Mercedes Moncada, que es directora de Cine y que además es una de las cineastas que entran en sección oficial, es decir, que van a competir y van a tratar de llevarse esa caracola, ansiada caracola del Festival Alcances. Buenos días y bienvenida, Mercedes. Muchas gracias, Enrique. Es un gran placer saludarte, que sabemos que no solo estás con los líos propios de tu trabajo, sino que, en fin, estamos en pleno alcance. Sí, 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 y está llena de películas maravillosas, deberían ir. Nos quedamos con eso, deberían ir, porque es uno de los motivos, de los porqués, esto no es solo para la gente del gremio, sino también para que la ciudadanía disfrute como, por ejemplo, de tus hormigas. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de la programación de alcances y del público, este año estoy viendo salas bastante llenas, me da muchísima alegría. Y creo que el género, que el documental, es como que cada vez se está cogiendo más interés y está muy guay, sí. Lo dice una directora que principalmente el mayor peso de sus cintas, de sus trabajos son en este género, en el documental. Todos, sí, yo hago cine documental. ¿No has probado nunca ficción? Bueno, a mí es que me gusta trabajar con la realidad como materia prima. Me parece, digamos, para mí el trabajo, las películas son una manera de estar en el mundo y de establecer relaciones con el mundo y de reflexionar sobre el mundo, de sentirlo, es mi manera de estar parada. Entonces, pues sí, hago cine documental. Muy bien. Bueno, si te parece, Mercedes, con tu permiso, vamos a poner al tanto de lo sucedido en el día de ayer de manera muy resumida, con imágenes, por ejemplo, de la proyección de las películas que concurren en la sección Cádiz Produce. Ahí vemos imágenes del eco y lo que nos comentaba nuestra invitada. Muchísima gente en las proyecciones de este festival de alcances, no solo de películas de cintas que pertenezcan a la sección oficial, sino también otras vinculadas o en torno a esa programación paralela en el festival. Ahí vemos imágenes, por ejemplo, del día de ayer en el que el festival de alcances propuso la proyección de tres películas que, como decíamos, estaban encuadradas en la sección Cádiz Produce, la sección oficial que continúa, con una segunda sesión de cortometrajes y con el pase de la película a objeto de estudio. Bueno, otra serie de actividades, el cineasta jerezano Jorge Laplaz, que mantuvo un encuentro con el alumnado de secundaria dentro de las actividades educativas organizadas por el festival. Otra pata que está cuidando muchísimo. Bueno, estas películas documentales que se proyectaron ayer en Cádiz Produce, que están localizadas en Cádiz, se pueden disfrutar. El festival de alcances lleva a cabo, gracias a la colaboración de Dogma, Cima, Asma, Asecán, Cinecádiz, Onda Cádiz, Onda Cero Radio y el Instituto de Cine Madrid, así como la Secretaría de Responsabilidad Social de Acesiv Cádiz y la Universidad de Cádiz. Decir y anunciar que en el día de hoy, martes, alcance, va a recordar los orígenes del festival con una figura fundamental, un monumental autor teatral, autor de novela, de relato, Fernando Quiñones, y celebra además la jornada Mujeres que Documentan el Mundo. También estará en el ciclo Música a la Fresquita la proyección del documental Marisol, Llámame Pepa, sobre la popular artista malagueña. El alumnado de centros educativos va a participar en el proyecto Pan y Rosas, mientras que habrá actividades para personas mayores en la residencia Fragela. Recordamos que estamos dándole mucha importancia y mucho foco al mayor, no en vano hoy es el día del mayor, pues también alcance ese acordado y va a tener una sección maravillosa maravillosa con esta proyección que vamos a comentar con una de las personas precursoras de este acto, Rocío Sepúlveda, y bueno, como no, la sección oficial que va a proyectar hoy jornaleros dentro del ciclo Mirada Andaluza y las películas Bastarda y un volcán habitado sobre la erupción de La Palma. Bueno, pues ya ven, que completa agenda del festival que está en plena ebullición, como nos ha comentado nuestra invitada, Mercedes Moncada, que eres mitad nicaragüense, mitad gaditana, has pasado mucho tiempo fuera, ya llevas más de un lustro aquí en la ciudad, en Cádiz, y has participado además, ahora entramos en tu película, si te parece, pero has participado también el domingo pasado en una mesa en la que poco menos se analizaba la situación del cine desde una óptica muy gaditana con grandes profesionales. Sí, 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 nos juntamos cuatro personas que hacemos, trabajamos en el sector desde diferentes sitios y con experiencias distintas respecto a qué implica y qué es el cine, cómo se está haciendo el cine en Cádiz. Ahí estamos viendo precisamente imágenes de ese encuentro. Bueno, vemos a Javier León, que es un ejemplo de cómo se puede hacer una parte del audiovisual, por supuesto también del cine o de series, desde aquí, desde San Fernando, desde la isla y trabajar con grandes productoras que tienen su sede o en Londres o bien en Estados Unidos, en California. ¿Qué comentaste, Isaii, Mercedes? Mira, pues justamente él puede hacer eso, bueno, aparte de que es un gran profesional, puede hacer eso porque lo que la actividad que realiza dentro del cine es trabaja, da servicios para otras creaciones. El problema del cine en Cádiz es levantar, hacer una arquitectura, una estructura financiera desde aquí, o sea, crear proyectos desde aquí. Entonces, Javier tiene proyectos de otras partes, proyectos de Estados Unidos, tiene un montón de publicidad también con Madrid, con tal, que se generan y tienen su estructura financiera en otra parte. Empezar a desarrollar ese edificio de una película desde Cádiz es prácticamente imposible, digamos. Desde Cádiz y desde cualquier parte de la España radial, ¿no? Como dirían los románticos. Es decir, todo lo que se salga del foco Madrid-Barcelona, aunque, por ejemplo, estamos viendo como el cine sevillano... Desde Cádiz. Desde Cádiz. Desde Cádiz. Cádiz tiene una particular dificultad, bueno, eso lo desarrollamos un poco ahí. Tiene una particular dificultad porque Cádiz es un sitio que está lleno de actividades culturales maravillosas, una agenda estupenda. O sea, el Festival Alcance tiene una programación realmente buena, realmente interesante. Tenemos el Festival de Jazz, tenemos el Fit, tenemos un montón de cosas para disfrutar cultura, para aprender, para nutrirnos, pero no tenemos espacios para desarrollar cultura desde aquí para afuera. O sea, nosotros como espectadores, como gente que disfruta la cultura, tenemos acceso a ella. pero la creación de aquí adentro para afuera, no, no tenemos un fondo, no tenemos una atención para la creación. Y eso hace que la mayoría de la gente y una de las cosas que vimos en esa mesa tenga que irse de Cádiz. Yo pude crear una obra cinematográfica desde afuera porque vivía afuera y ya regresa aquí ya mayor con una obra hecha que quieras que no, que te ayuda a tener un pequeño currículum. Sin embargo, tampoco es que esto sea una característica específica de la cultura o del cine documental o de ficción. Eso está pasando en muchas áreas de la vida de Cádiz, el trabajo, por ejemplo, y es de lo que hablo en mi película. ¿En tu cinta? En mi película. De alguna manera yo veía a estos trabajadores y trabajadoras del metal con todas las circunstancias que tenían encima el cierre de Airbus y todos los conflictos de las empresas auxiliares de Navantia y yo me veía reflejada ahí y veía a mi sector ahí. Yo no soy una trabajadora del metal, pero tenemos cosas en común y que tienen que ver con el tiempo que nos ha tocado vivir. Tenemos imágenes precisamente de ese documental, un documental que ruedas en plena vorágine del conflicto también de los trabajadores del metal. No en vano se ve una historia dentro, una de las mil historias que podría haber ahí dentro de ese conflicto. Se ven dos historias. O sea, filma por un lado a las empresas auxiliares, las luchas de las empresas auxiliares de Navantia y por otro lado a los trabajadores directos, también había auxiliares pero en su mayoría eran trabajadores directos de Airbus en defensa de la fábrica que finalmente ya sabemos que la compraron los chinos y vienen a trabajar gente china a la fábrica. O sea, finalmente, spoiler, la perdieron. Y esos meses donde transcurren esas historias desembocaron en la enorme huelga de noviembre del 2021. ¿Te acuerdas? Perfectamente. Cuando vinieron los tanques. Eso es. El tanque. Sí, la tanqueta, ¿no? La tanqueta. Bueno, hormigas perplejas es esta cinta. No es la primera vez que ni mucho menos que estás en este festival alcances. No. Te han hecho retrospectiva, te han dedicado una parte importante, no en vano, bueno, tienes un currículum, yo no sé si de los que aspiran a llevarse la caracola, de los más completos que hay trabajando en el extranjero durante mucho tiempo, apoyada o producida por Sundance, por poner solo un ejemplo y, bueno, entras, ¿no?, en la, entre comillas, lucha, se puede decir, cinematográfica de un festival, aunque sabemos que esto es mucho más y va mucho más allá y simplemente la muestra de un problema como este conflicto es el mayor premio que puede tener una documentalista, ¿no? Mucho más allá. Imagínate, tengo muchos años en esto, tengo varias décadas ya trabajando en esto. Si mi relación con el cine fuese a aspirar a premio, estaría jodida. Y sin embargo, Almodóvar, cuando recibe en Venecia este reconocimiento, se pone contento, ¿no? Hombre, que pone contento un premio, por supuesto. Lo que pasa es que, mira, ayer fui a ver una película de la sección oficial, la que acabas de mencionar, Objeto de Estudio. Una maravilla, o sea, una maravilla. Y yo, mi película, o sea, yo ahora mismo creo que es la mejor película que he hecho. O sea, a nivel formal y de manera de aproximarme a la realidad, he aprendido mucho con esta película y yo creo que es mi película, vamos, por algo llevo muchos años trabajando en esto, más madura. Sin embargo, yo no podría decir que mi película es mejor que la película que vi ayer. Y seguramente pasa con muchas películas distintas. O sea, yo me encantaría ganarme un premio, por supuesto, pero si fuese yo la reina del mundo, yo eliminaría los premios y las competencias. Además de verdad, y sobre todo en este género, la ficción ya, bueno, es otro mundo, ¿no? Vamos, es que como, ¿qué elementos hay para decir que una película es mejor que otra? Hay películas que son francamente un desastre y sobre todo en el mundo documental hay una cosa que hay gente que le parece, hay gente que le parece que es un trabajo fácil, que no hace falta un oficio, que se filma lo que está pasando y ya, y se pega. Entonces, que no hay atrás todo a una, un oficio, un oficio con todas sus complejidades, ¿no? Pero fuera de eso, hay muchas películas maravillosas que es muy difícil decir cuál es mejor que cuál. Mercedes Moncada, si nos permite, si estamos en el Día del Mayor, una conmemoración que homenajea a las personas de esa tercera y cuarta edad, ¿por qué no decirlo? Porque afortunadamente le hemos ganado años a la vida, el Festival Alcances también se ha querido acordar de los mayores y en la residencia Fragela está sucediendo una actividad realmente, bueno, muy valorada, muy celebrada por no solo las personas que son aficionadas al séptimo arte, sino prácticamente por toda la ciudadanía. Tenemos oportunidad de hablar en este momento con una cineasta también de aquí, de Cádiz, Rocío Sepúlveda. Rocío, buenos días. Buenos días, Enrique. Muchas gracias por atendernos, que sabemos que estáis ahora mismo a tope ahí en la residencia Fragela. Sí, aquí estamos ahora mismo en pleno apogeo, estamos aquí haciendo la actividad con ellos y bueno, están encantados ellos y nosotros. Estáis teniendo la primera parte de lo que dedicáis hoy a los mayores representados por estas personas que acuden a este centro Fragela. Sí, mira, te cuento un poco porque hoy el día es entero dedicado a ellos, los estamos convirtiendo hoy en estrellas de cine, ¿vale? Entonces, es un día de cine para ellos y hemos comenzado con una actividad y hemos hecho un paseo de la fama, hemos hablado del paseo de la fama de Hollywood y le hemos dicho que nosotros vamos a hacer el paseo de la fama de Cádiz. Y entonces, cada uno ha hecho su estrella, hemos estado hablando de por qué ellos son estrellas, qué han hecho a lo largo de su vida para convertirse realmente en estrellas porque todo el mundo destaca en algo, hemos estado hablando de eso, hemos hecho una estrella, ahora mismo estábamos colocando el paseo de la fama y en unos minutos nos disponemos a hacer un rodaje con ellos en el que ellos van a ser protagonistas. Bueno, te estamos viendo la presentación precisamente de Alcance, Rocío junto a Nacho Sacaluga que los dos está llevando adelante una serie de acciones como esta que estás contando, en fin, Alcance que se ha acordado de los más pequeños el fin de semana y ahora está con los mayores. Sí, Alcance lo que quería era precisamente eso, que el cine llegase a todas partes, que muchas veces parece que está dirigido solamente a la mediana edad y bueno, Alcance se le ocurrió, habló con Nacho y conmigo, Nacho Sacaluga y yo y se le ocurrió que podíamos también dirigírselo a los más pequeños, como bien dices, que este sábado hubo una actividad en la Plaza de Mina que fue un exitazo y hoy estamos con los más mayores, como tú bien has dicho, la cuarta edad, porque aquí están mejor que tú que yo, Enrique, te lo digo. Esta tarde tenéis ya la acción también, digamos que, bueno, de mayor dimensión, ¿no? Porque va a haber música en directo en torno al cine, esto nos vamos a retrotraer a muchos años atrás. Bueno, bueno, esta tarde están encantados, están nerviosos ya porque además les vamos a poner un fotocall, les vamos a poner una alfombra roja para que ellos se hagan su foto, les vamos a dar su foto para que luego cada uno tenga su recuerdo, viene un Charles Chaplin caracterizado que va a estar con ellos, les va a hacer una animación, se va a hacer las fotos con ellos y el fin de fiesta, como bien has dicho, es un concierto de los cinetones, va a ser un concierto de cine mudo con música en directo. Bueno, pues estaréis muy pendientes de esa acción y de esas imágenes, mañana la sección de alcances las veremos, las podremos disfrutar y, en fin, desearos todo lo mejor que transcurra la actividad, tanto en lo que queda de mañana como esta tarde, de manera portentosa y que sobre todo disfruten y acerquéis alcances a estas personas, a los mayores. Pues muchas gracias, Enrique, y sobre todo recordad que nos tenemos que acordar de nuestros mayores porque son nuestro legado y efectivamente son estrellas y hay que estar pendiente de ellos. Pues muchas gracias, Rocío Sepúlveda, por atendernos a esta hora de la mañana que sabemos que está muy ocupada, así que nada, lo dicho, felicidades tanto a ti como a Nacho Sacaluga por esta iniciativa. Gracias. Y al Festival Alcances, claro, por arroparla y tener esta idea y encuadrarla dentro de sus actividades paralelas. Estamos con Mercedes Moncada que hablábamos de esas actividades paralelas pero también tenemos que centrarnos en la sección oficial. ¿En qué lugar, como voz experta y una directora ya de muchas décadas de trabajo y de oficio, ¿en qué lugar está Alcances ahora mismo como Festival de Cine Documental, Mercedes? Alcances, a mí me da mucha alegría porque yo creo que donde cojeaba Alcances hace pocos años era en la afluencia de público y yo creo que eso, bueno, me he dado cuenta que eso se está, que ese problema ya no lo tiene. Creo que el traslado al teatro de la tía Norica y las otras actividades en el eco ha sido un gran, un gran, gran, gran acierto y que le da un carácter a la sección oficial y al festival que está muy bien y la programación que tiene el festival es muy buena, o sea, realmente es una programación buena aquí y en cualquier sitio de España que la pongas, sí. Bueno, hormigas perplejas, ¿qué expectativa tienes? Ya nos has comentado que lo del premio, en fin, que lo ves que está muy bien porque prácticamente muchos festivales lo tienen pero que lo tuyo va por otra vía. Bueno, no, no es que no quiera premios, es que, en fin, fue emocionante ponerla porque la película sucede en Cádiz y porque, porque, porque tenía pocas posibilidades de mostrarla en Cádiz de otras maneras, entonces, Alcance me ha dado, lo ha canalizado y eso ha estado muy bien. es una proyección, fue una proyección que ya sucedió el domingo, especial, donde hay gente que le emociona y que le conmueve y le dice cosas muy importantes en la película pero también hay gente, seguramente, esas no se acercan conmigo, que ya tenía, que está posicionada respecto al conflicto de antemano, digamos, ¿no? Que tiene una opinión respecto a la crisis del metal, que tiene una opinión respecto a qué es lo que pasa con Astilleros, tal. Entonces, digamos, que la atención es distinta, la atención es más concentrada, digamos, en Cádiz, sí, y eso ha sido, eso ha estado muy bien. ¿Entiendes el cine documental de otra manera que no sea la reivindicativa? Por supuesto, yo no hago cine documental reivindicativo. Eso es un riesgo con mi película porque podría parecer panfletaria porque estoy trabajando, porque estoy mirando hacia esos conflictos, pero mi mirada no es panfletaria y no es reivindicativa. Estoy haciendo, es una mirada, es una mirada, realmente a mí no me interesa tanto los discursos, las palabras, qué dice quién, de nadie, sino cómo están posicionados los cuerpos. Eso es lo que lleva cierta verdad. los trabajadores, o sea, ves a trabajadores, ves la diferencia, por ejemplo, y eso, y así está estructurada la película, ves la diferencia entre los trabajadores que están defendiendo un empleo directo, que es el caso de Airbus, ¿sí? Y los trabajadores que están defendiendo condiciones laborales pero que no tienen empleo directo porque ya nadie tiene, en fin, hace muchos tiempos que Navantia no eran los astilleros que tenía tantos trabajadores, ahora lo que tiene es una fuerza de una mano de obra soportada en la estructura auxiliar, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues la gente está bastante más maltratada y eso se mira, o sea, se mira en los cuerpos, se mira la diferencia, se mira el hastío, se mira cómo eso va calando en las vidas, digamos, de las personas. Entonces, más que el discurso, a mí lo que me interesa es encontrar otras maneras de abordar la realidad, sí. Yo, con la película, tampoco le estoy diciendo a nadie qué tiene que creer, qué tiene que pensar, les pongo algo a lo que no se han aproximado muchas personas para que lo vean y concluyan y piensen y sientan, digamos, ¿no? Bueno, quizás sea, ¿no? El gran éxito de cualquier creador es ese, tratar de mover conciencias y de crear una opinión, lo de darla. Sí, yo lo de la conciencia lo dejo un poco aparte porque eso ya es personal e intransferible. O sea, yo nunca he tenido como propósito crear conciencias o educar o influir en el pensamiento de nadie, digamos. Yo hago películas, primero, primero, porque me gusta, o sea, porque me gusta el proceso creativo, me gusta lo lúdico que es construir una narración. Y segundo, porque quiero acercar, o sea, retratos y realidades, porque a través de esa experiencia vital de habitar un sitio o habitarlo a través de una película, que cada quien crece de las maneras que quiere, si quiere a través de la conciencia o a través del aprendizaje o a través de lo que sea. ¿Me explico? Perfectamente. Mercedes Moncada, es verdad que cuando se, hablando del género de ficción, cuando se rueda una película, hombre, entendemos que puede haber algún cambio por distintos motivos, ¿no? Porque de repente el director o directora encuentra otro camino porque una interpretación le seduce para cambiar. En el cine documental, lógicamente, tiene que haber una guía, no sé si un guión, pero te encuentras con muchas improvisaciones, es decir, con meandros que te sacan del curso principal del río, no lo sé. Mira, hay películas y películas documentales porque el género le caben muchas cosas, está desde el documental de escritorio, que es la mayoría de estas películas que vemos, que es la vida de, yo qué sé, de Lorca, y entonces están guionizadas, están estructuradas, se hacen en un escritorio y luego tú filmas y sabes qué es lo que vas a filmar, ¿sí? Y de ahí hasta mi película Hormidas Perplejas que no tiene nada de eso. Yo, por ejemplo, ¿cómo me abordo? Y a mí ese es el tipo de películas que me interesan. A mí las películas de escritorio, vamos, las puedo hacer de oficio, pero a mí lo que realmente me emociona es empezar a trabajar en base a una idea y que la vida suceda y ir modelando esa vida que va pasando. No quiero que mis películas sean mi pensamiento impuesto sobre la realidad, porque luego uno puede montar eso de acuerdo como quiera, ¿me explico? No, yo quiero que la vida vaya pasando, irlo registrando y luego ir buscando que eso me vaya contando, que me sorprenda. Si yo termino una película pensando igual y sintiendo igual que cuando empecé, eso es un fracaso, no he hecho nada. Muy bien, como con hormigas perplejas. Como con hormigas perplejas. Cuando terminó y miraste atrás de cuando arrancaste el primer día de rodaje, ¿qué pensaste? Primero que teníamos un problema, que el problema fundamental era de carga de trabajo, ¿sí? Esa era una de las cosas y luego yo tenía ya de por sí un problema con el discurso, con las palabras, con el discurso hablado. No le creo a las palabras, literalmente, así vamos. Creo que la verdad se trasluce de otras maneras. Bueno, cuando terminé la película me di cuenta que el primer problema no es el de carga de trabajo, que también lo tenemos, sino es de modelo laboral. Porque a ese modelo está llegando a todas partes. O sea, no solamente es un asunto de los asilleros y de Airbus, en las empresas auxiliares. En la tele está pasando, está pasando en las universidades, está pasando en Renfe, está pasando en todas partes. que lo que eran empleos directos contratan a empresas auxiliares y que eso, con eso se va precarizando. O sea, ese modelo, en Cádiz somos pioneros porque eso fue lo que se impuso a partir de la reestructuración industrial de los 80, pero pues eso es lo que está sucediendo ahora en todo el mundo. Eso por una parte. Y por la otra parte lo que te digo, la otra parte, el discurso. Entonces, ¿cómo enfrento yo una película que trata este tema si no le creo a las palabras? Pues mirando a la gente. O sea, mirando qué hacen, mirando cómo están, mirando, mirando, intentando entender cómo se sienten, cómo están experimentando las cosas a nivel vital. Porque eso sí que no miente. Bueno, el cine documental, el cine de Mercedes Moncada, frente a esta época, esta era, en la que el relato y la posverdad están tan en boga. Sí, sí, sí. Mercedes, muchas gracias por estar aquí en El Mirador. Hemos querido traer a una directora, además, bueno, hay que decir que posiblemente sea de las que tengan el mejor currículum. Yo sé que no nos gusta a nadie presumir de nada, pero... Hombre, mi trabajo me ha costado. Eso está, aquí podemos decirlo. Currículum sí tengo. Efectivamente. Ficio. De varias décadas. Muchas gracias por venir aquí al Mirador, una de las directoras de las cineastas con más prestigio, con mejor currículum en este festival. Alcances, te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Con hormigas perplejas y nos quedamos con eso que has comentado, que tienen que ir. Sí. Alcances, claro. Oye, y de verdad, gracias por el espacio y por tus interesantes preguntas. Muy bien, pues muy amable. también por tu asistencia aquí y por el rato que nos has brindado en esta sección dedicada a Alcances, vamos a estar toda la semana ocupados durante un tramo de este Mirador con el Festival de Cine Documental Alcances, que está, como decíamos, en pleno apogeo y que nos quedamos con el consejo que nos ha dado, ya ven, una cineasta de mucha altura, Mercedes Moncada. Hay que ir, hay que ir a las proyecciones, tanto de la sección oficial como en todas las actividades paralelas. Tenemos que hacer una pequeña pausa, regresamos en el Mirador, no se vayan, porque tenemos todavía muchas cosas que contarles. Más mirador que compartir con ustedes en jornada de martes, no se olviden, hoy día uno del mes de octubre y aquí están las alegrías y las penas también, hay que tenerlas en cuenta, pero de nuestra parte como siempre sale ese suspiro si cabe de ánimo desde este mirador que sigue, se sigue manteniendo abierto, todavía quedan algunos minutos. Ya saben, repaso a la actualidad de lo social, en lo político si cabe también y sobre todo en lo cultural. Hoy vamos a cerrar el programa teniendo en cuenta, bueno, pues el teatro, pero el teatro y la educación, todo esto visto desde ojos de los propios alumnos de un instituto y de parte del profesorado, lógicamente, y vamos a entender también por qué, bueno, mezclamos un poquito una cosa con otra. Vamos a entrar en el Instituto Drago, aquí, en nuestra capital, donde, bueno, se toma muy en serio este tema precisamente. Vamos por parte, primero saludo a nuestros invitados en Mirador, cosa que agradecemos de estar con nosotros, querida Rocío González, bienvenida. Muchas gracias. directora de la compañía Drago Teatro, correcto, y además profesora de música, ¿no?, en el propio instituto. Eso es. ¿Cómo se inició este curso? Empecemos por ahí. Bueno, bien, bien, con mucho trabajo y muchos proyectos, como siempre. Bueno, vamos a hablar de todo y un poquito, a mí si cabe, porque nos acompaña también, cosa que nos hace ilusión, poder compartir de nuevo un ratito aquí en la televisión con José Pablo Jurado, que pertenece a Lampa, precisamente, pero sé también que no pierdes el tiempo haciendo la actividad que haga falta, ¿no? Ante todo, muchísimas gracias. Bienvenido, claro. Muchas gracias por otra vez tenernos en vuestra casa y en nuestra casa y efectivamente no perdemos el tiempo, no estamos ociosos. Ociosos, ¿no? Participamos como representantes de la familia, yo soy uno más, pero participamos en todo lo que la dirección y el centro nos reclamen, tanto en este como en todos los centros públicos. Se agradece siempre tener personal con esas características. Bueno, empecemos Rocío, un proyecto que tengo aquí, que parte de educación emocional en artes escénicas. Eso es. ¿Cuánto importante es todo esto? Sobre todo también para los que empiezan a estudiar y a ver su vida como la... Eso es. ...lo bueno y lo malo que les puede llegar, claro. Bueno, el proyecto surge pues por una necesidad muy clara, ¿no? Todas la... Nuestros jóvenes, adultos, enfrente de una pantalla, ¿no? Como estamos siempre inmersos y bueno, pues lo cual pues trae muchos problemas emocionales y de sociabilidad y de todo tipo. Ello unido a, bueno, a querer romper con ciertos problemas sociales y bueno, pues hacer que la juventud sea pues promotora de valores como la paz, la solidaridad, pues todo eso unido a algo tan visual como son las artes escénicas y que llega a ser una experiencia pues que les queda para toda la vida. Entonces, lo que tratamos es de que el alumnado aprenda a gestionar pues emociones y sus propias emociones pues y a través de eso, de la música, el teatro y la danza. Entonces, carácter especial que tiene y creo que es la única compañía de teatro en Cádiz que parte con esa idea clara y especialmente desde un instituto de enseñanza. Eso es, sí, sí. Tenemos los grupos de dragoteatro y dragodanza y ensayamos en clase o ensayamos por la tarde en los recreos también y bueno, pues dragodanza ha participado en el Festival Cádiz en danza, llevamos ya tres años y el laberinto de las emociones fue el teatro que realizamos en el curso pasado y también actuamos en teatros de Cádiz y nos hemos llevado varios premios a nivel nacional y a nivel provincial. Hay que decirlo, hay que publicarlo, ¿eh? Entonces, bueno, pues ellos actúan de manera muy profesional, bueno, hay mucho trabajo detrás de ellos y bueno, el año pasado con el laberinto de las emociones recreamos varias emociones básicas y pues a través del teatro y la danza, ¿no? El miedo, la ira, la tristeza, la ansiedad y la sorpresa y bueno, todo muy visual con muchas luces, sonido y yo les planteo el hilo conductor de lo que va a tratar la obra y ellos mismos son los creadores dentro de las obras de cada escena, de la coreografía, el texto lo hacemos conjuntamente y bueno, pues realmente se les saca todo su talento, ¿no? Y para la creación de las obras. Este año estrenamos con mucho éxito el manicomio. Sí, lo hemos visto ya en pantalla y de hecho, creo que estamos viendo parte también de la obra que se quiere estrenar nuevamente el día 10. Sí, el Colegio San Felipe Neri pues nos ha dado el espacio, con el cual estamos muy agradecidos por el día de la, para visibilizar el día de la salud mental y bueno, es una preciosa obra en valores. Tenemos a cinco locos, ¿no?, personajes que cada uno ha sido internado en ese manicomio por una serie de razones y bueno, pues ahí están en juego todo, la soledad de las personas, esa inmersión en una pantalla, ¿no?, que comentaba anteriormente que es la propia actualidad, ¿no? un no rotundo a la guerra, en fin, es... La idea, la invención, el guión es tuyo. Sí, en esa obra se mezclan los personajes con textos de grandes obras de la literatura, como es el Quijote, entonces uno de los locos mezcla su propio monólogo con el de nuestro entrañable Don Quijote y no puedo contar más, ¿no?, para que vayan a verla, ¿no?, lo que sí nos gusta es que precisamente la gente más joven lo quiera entender así, de esa manera, ¿vale?, que cuando hablamos de hacer teatro en un instituto, bueno, es hacer un papel, leer tu trozo y se acabó, aquí hay que sentirlo porque precisamente con perspectivas de familia, precisamente, se hace también, o sea, el AMPA, los padres y madres, los familiares, en todo esto, ¿tienen que ver algo? Pues mira, primero para empezar estamos muy, muy, muy orgullosos, lo digo tal como nos sentimos todas las familias y lo digo yo como representante del AMPA, del instituto, con que se promuevan desde nuestro centro iniciativas como esta, nos sentimos muy orgullosos de que esta iniciativa parta y se realice en un instituto de Cádiz, que es el instituto Drago y estamos muy orgullosos también de contar con profesorados implicados en este tipo de iniciativas. ¿Por qué? Pues mira, muy sencillo, porque reúnen las tres palancas que como familia queremos, queremos que nuestros hijos fomenten su creatividad, gestionen sus emociones, se empaticen con el resto, sensibilizan, hagan unas habilidades sociales dentro de un ambiente bastante positivo, queremos también que se fomenten las actividades culturales, porque entendemos que actividades deportivas hay bastante, se oferta mucho para estas edades, pero culturales hay pocas y es digno de consideración que se fomenten ese tipo de actividades y también vemos que a nuestros hijos les gusta lo que están haciendo. Hay una escuela de teatro que se ha ofertado, de esa escuela de teatro sale la cantera digamos de las renovaciones de esos chicos, esos alumnos, esos hijos e hijas que tenemos de primera a cuarta de la ESO que tienen esa inquietud por las artes escénicas en general, por la danza, por el teatro, por la música y para nosotros como padres se nos cae el alma y sentimos esa pasión de familia cuando vemos que nuestro hijo es el que prepara el sonido, prepara la música, toca el piano, hace la representación y lo hacen también. Tenemos unos actores y unas actrices tan buenos en el dragón que merecen la pena nada más que por verlos que se acerquen a ver esta obra de teatro, merece la pena. Y para terminar concluir que apoyamos la familia a esta compañía, bueno, pues la apoyamos desde la colaboración con los voluntariados cuando ella nos lo solicita, ya las entradas, la venta de entradas, los taquilleros, los acomodadores, hasta, bueno, pues ayudarla a través del AMPA institucionalmente permitiéndole que podamos tener en un futuro desear algún convenio de colaboración con alguna entidad o empresa, bueno, pues esta AMPA respaldando esa actividad como una parte más del centro. Ahora, si quieres, después hablamos un poquito más de qué puede servir de complemento para seguir sumando de ayudar en todo ello. Rocío, un cúmulo de sensaciones, de sentimientos que quizás lo hemos tocado por encima, que sirve lógicamente para los estudiantes, para ellos y ellas, el seguir enganchados precisamente a la vida y que les sirva precisamente el entender una obra de teatro. Bueno, nuestros jóvenes son el futuro, nuestro futuro, es que hay que apostar por ellos totalmente. Se lo toman con esa seriedad también, por eso digo que según se vayan haciendo mayores puede servir todo lo que aprendan aquí para llevarlo a la práctica después. Exactamente, todas esas habilidades de gestión emocionales que son la puerta para su vida futura, ojalá les pudiéramos acompañar toda su vida en el camino y poder comprobarlo, pero puedo apostar por ello totalmente. Y también el ámbito ese cultural, que son el futuro público y bueno, él ha comentado hasta cuarto de eso, pero claro, tengo a dos, un alumno y a una alumna de teatro que van a continuar en primero de achillerato. Ah, mira, qué buena noticia. Así que es que el amor por las artes escénicas está ahí, bueno, pues subyacente y esperemos que continúe. Qué bien. Tenemos otra cuestión muy importante que es un proyecto inclusivo y solidario. Entonces, ¿cómo es inclusivo y solidario? Pues está conectado con el proyecto que también llevamos de acompañamiento a la soledad. A la soledad en jóvenes, por ejemplo, pues estoy siempre en contacto con el departamento de orientación, a ver quién puede estar más solo en el instituto y entonces tratamos de enganchar a estas personas para que sea un medio de expresión, de socialización y demás. Y por otra parte, pues acompañamiento a la soledad de nuestros mayores. Es algo muy especial que, bueno, y muy, muy importante sensibilizar a los jóvenes con los ancianos. Entonces, nosotros, mediante Cruz Roja, traemos a nuestros espectáculos a ancianos que son vulnerables a vivir soledad, que están más solos y demás. O sea, más completo no se puede pedir, ¿no? Entonces, son invitados en primera fila y nos encanta tenerlos allí y al menos ese ratito pues están con nosotros y esperamos que no sientan esa soledad. También hemos ido nosotros con el coro de dragoteatro a visitar centros de ancianos y a cantar por Navidad y, bueno, lo hemos pasado muy bien y también muy emocionante. Qué buen ejemplo, Rocío. Habla un poquito también de la manera técnica de trabajar porque, claro, cuando dices quién se apunta yo no sé la demanda por parte de la juventud ¿cuál es? ¿Hay muchos que levantan la mano? Sí. Pues sí, bueno, es que, claro, se trabaja de dos maneras. Se puede trabajar en clase como, por ejemplo, el año pasado Cuento de Navidad una versión nuestra del clásico de Charles Dickens por Navidad y, claro, ahí era toda clase. Entonces, hay algunos que, bueno, se les da funciones diferentes. Ponen más de su parte que otros. Exactamente. Bueno, y se les aporta y se les da en función de sus intereses pues se les dan mil funciones que hay en el teatro de todo tipo. Pero aquí no solamente subir a interpretar, aquí estamos hablando como decía antes el compañero, que incluso en la producción de la obra son ellos mismos los que trabajan. Sí, sí, exactamente. Sí, 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 en todo el tema creativo. En lo que hace falta. Claro, claro. Y, bueno, está la otra opción de proponerle yo pues a cierto grupo como en el manicomio proponerle ¿qué te parece tal? y, pues mira, tengo este papel que para ti vamos a crearlo juntos y demás y, bueno, ¿qué os parece la idea? Y, bueno, pues ensayamos por la tarde y se crea un grupo con alumnado de todo el centro que son 16 y entonces, bueno, algunos rechazan el papel pues nada, no lo he conseguido contigo pero, bueno, con otros pues absolutamente aceptados y muy emocionados con ese también necesitamos un compromiso muy importante ¿no? por parte de ellos ¿no? Porque el teatro es el... somos un grupo somos igualmente importante cada uno de nosotros y falla uno y, bueno, pues todo se viene abajo, ¿no? Entonces, es la... lo anticompetitivo ¿no? que en la sociedad tenemos demasiadas competencias ¿no? entre nosotros aquí es cooperación y todos necesitamos de todos en el grupo Perfecto y lo que necesitamos es tiempo me vais a permitir un momentito porque tenemos intención de salir a la calle nuevamente en esta mañana de martes porque se ha presentado ese cartel anunciador de la próxima festividad de nuestra patrona ahí vemos en imágenes ya también a nuestra compañera Macarena Jiménez que está bien acompañada en este caso porque parece que se ha presentado y uno de los protagonistas creo que es el autor es quien está con ella así que Macarena compañera cuando quieras adelante Pues hace escasos minutos se ha presentado aquí en el salón de pleno del Ayuntamiento de Cádiz el cartel anunciador de la festividad de Nuestra Señora del Rosario Patrona de Cádiz tenemos con nosotros el placer de tener al autor del cartel Pablo Martínez bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, enhorabuena ante todo Muchísimas gracias podemos mostrar el cartel que lo vean nuestros telespectadores un cartel precioso de una fotografía de la patrona y si eres tan amable de irnos comentando bueno, pues ¿por qué has elegido esta imagen? una imagen en la que se ve la patrona de lado con un fondo y una bueno, unas letras un color de letra especial cuéntanos Pues mira he creado arriesgado muy poquito porque creo que la patrona sigue siendo la patrona de Cádiz y al fin y al cabo pues es algo un representativo de la ciudad Mientras me explica lo vamos mostrando muy bien Crea algo clásico ella solo que es lo que representa a la ciudad al fin y al cabo y que más que ponerla a ella es un tipo de fotografía más especial de lo normal es un tipo de fotografía de estudio que se hace a puerta cerrada con unos focos muy concretos y está presentada a la Virgen de forma lateral no es tan clásico como una forma frontal entonces una forma más lateral entonces también tiene un fondo que no es negro que suele ser negro un fondo para estos casos no suele ser de muchos colores pero bueno yo le quiero dar como ese tono también un poquito anaranjado para que realce un poco más la talla de la Virgen y también armonizar las letras de un tono más doradito que no sea tan resaltante y al fin y al cabo sea más armónico para la fotografía que creo que al fin y al cabo es lo importante y lo importante es ella siempre un cartel muy gaditano de una festividad muy gaditana nuestra patrona ¿qué ha significado para ti elaborar este cartel esta fotografía? bueno como gaditano que soy de cuna pues me parece un completo honor y poco más o sea yo cuando me lo dijeron fue una sorpresa muy grande y más que agradecido tanto al equipo de gobierno como a todos los presentes que han estado aquí y han llegado hasta hasta el día de hoy un completo honor bueno pues comentar queridos compañeros queridos telespectadores que bueno se ha sucedido esta rueda de prensa de presentación del cartel todavía como pueden observar están aquí reunidos en el salón de plenos del ayuntamiento y nada más invitar a toda la ciudadanía a que bueno pues vayan a los actos de celebración de nuestra patrona una festividad muy gaditana y muy querida por todo por toda la ciudadanía gracias Macarena gracias también felicidades a ese autor primero por la elección y ahora por esa presentación que ya es pública y que acabamos de ver en manos precisamente del propio autor esto en directo desde el salón de plenos del ayuntamiento de Cádiz que insistiremos mañana también en seguir estando fuera un poquito y darles a conocer la vivencia lo que se vive lo que se palpa en la ciudad en nuestra ciudad de Cádiz vamos a concluir en este caso porque el tema es saben ustedes que me gusta mucho el tema interpretativo y queremos seguir hablando un poco estamos por un lado con Rocío González directora de la compañía de teatro Drago Teatro que se me viene otro nombre a la cabeza y no quiero además es profesora de música en el propio instituto y también estamos hablando con José Pablo Jurado que pertenece a Lampa y aquí hemos dicho que lo familiar la mamá y el papá tiene que ver mucho también para que sepan exactamente con cercanía que es lo que sus hijos hijas hacen cuando hablamos de teatro por cierto vamos a recordar esto es el día 10 este mes o sea ya la semana que viene el miércoles nosotros queremos animar a toda la ciudadanía de Cádiz a todo es una función libre que puede venir cualquiera no necesitar no hay catalogación de edades no necesitan tener ningún problema de no yo soy del instituto yo no soy del instituto está abierto para todo el mundo es para visibilizar el día de la salud mental que es importante porque queremos dar ese homenaje a esas enfermedades silenciosas que padecemos sería el día 10 de octubre a las 19 a las 7 de la tarde en el colegio San Felipe Neri de Cádiz del teatro a las 6 abriremos la taquilla para todo aquel que no haya podido comprar a última hora abriremos a las 6 la taquilla y la taquilla se puede reservar incluso se puede conocer cualquier información sobre el dragoteatro enviándonos un correo a ampa y es drago arroba gmail.com cualquiera persona que esté interesada en conocer con mayor profundidad en saber lo que se ha hecho y en reservarnos las entradas que por favor nos mande un correo que nos ponemos en contacto con ellos bueno eso para poder ir para poder tener la información pero y si queremos llamar alguna puerta a nivel institucional yo creo que ese apoyo siempre vendría bien ¿no? sería lo deseable sería lo que nosotros estamos que nos sirva un poco para pedir de que tengamos en este tipo de iniciativas en este tipo de actividades un apoyo institucional más más importante ¿por qué? porque entendemos que es una actividad como ya hemos dicho que no solamente es recomendable sino que además es necesaria y creemos que queremos dar un salto un poquito más de calidad en la compañía que los actores y actrices tengan la oportunidad de poder ir a certámenes nacionales para que ellos se sientan dentro de lo que es un certamen de teatro pero lógicamente tenemos el problema de la financiación porque es un gasto de transporte el coste logístico de llevar el decorado y un poco la manutención de los actores y actrices una vez que estén dentro del certamen y pedimos eso un apoyo institucional y también pedimos que si hay alguna empresa o alguna entidad que quiera participar en este proyecto que nosotros los Rocío estamos encantados de abrirles las puertas explicarlo enseñarlo que vean el proyecto que vean a los niños como disfrutan que vean la calidad que tienen y que se animen a ayudarnos y a participar con nosotros nos pone muy contentos saber que esos institutos gaditanos todos yo creo que ponen de su parte y siempre hay algo extraordinario que hace sobresalir ese trabajo que se realiza contentos también por el AMPA por las madres y los padres que están y son conscientes de lo que está ocurriendo Rocío por culminar un poquito sabemos que esto sale de ese proyecto de educación emocional artes escéricas al final todo esto se le da un giro como decíamos antes importantísimo para los chavales que empiezan su vida y yo desde aquí quería felicitarte por el trabajo ya elaborado concluido presentado y galardonado porque aquí donde la ven no es cualquier profesora en música también hay que conocerla muy de cerca pero por esto te queríamos felicitar y darte la oportunidad si quieres dar algún mensaje para los chicos y chicas que puedan estar viéndonos si no ahora después por la tarde cuando se repita bueno no sé qué decirles ahora mismo que me lo dices así que no le haya dicho nada no sé yo siempre les digo que si son capaces de hacer esto que que se van a comer el mundo después ¿no? cuando sean mayores que van a conseguir todo todo lo que se propongan en la vida es así es que es lo que lo que pienso lo que siento y lo que quiero transmitirles a ellos en el día a día iniciativas que nos llamaban la atención iniciativas que apostamos por la que apostamos y felicitamos nuevamente por una parte a Rocío González como directora de la propia compañía y como no también a José Pablo Jurado representando a las familias al AMPA de este instituto lo dicho cualquier otro momento que veáis queremos ser partícipes testigos y compartirlo con la audiencia de esta casa gracias muchas gracias hacemos punto y final almirador venga vamos a despedirnos de otra manera que les vaya bien mañana será miércoles bonito día por cierto a ver si ponemos de nuestra parte y sale todo bien adiós